En una joyería del centro del río de Janeiro, una mujer de 52 años decidió entrar a la tienda para robar. Pero robó de una manera que ninguna otra persona se le habría ocurrido. Cogió un collar de 450 dólares y se lo tragó. Pensó que si se lo tragaba, los de la tienda no insistirían en recuperarlo. Pero lo cierto es que nada más tragárselo, fue la policía y estuvo un tiempo esperando a su expulsión, es decir, a que lo cagara. No le salió bien la jugada, pero está claro que se trata de una forma extremadamente original de robar. No tuvo la suerte de conseguir el collar, pero sin duda esta anécdota quedará registrada como una de las anécdotas más raras de robos en joyerías. Ya sabéis, existen maneras muy extrañas de robar, como es esta, ¿no? Comerse las piezas de joyería creyendo que así, pues no va a haber ningún problema. Está claro que si fuera una pieza de 30 dólares no se habrían molestado en recuperarla. Pero al ser un collar de oro de 450 dólares, esperaron a que la cagara para posteriormente denunciarla y demás. Gracias. 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 Gracias.